¿Qué bueno que me contestas? En muerte viene a acabar Tu muerte ya fue anunciada Aquí te estoy esperando Yo no te he jugado chueco No sé de qué hablas gusano Pero es tiempo de enseñarte Cómo hablarle a un michoacano Ahorita voy a buscarte Pa' quitarte lo hablador Pensé que eras más derecho Y resultaste un traidor Mi escuadra de siete chinos No perdona una traición Quemando llanta en su troca Se salió ese sinaloense Tenía ganas de matarse Había dicho que de frente El michoacano sabía Que andaba cerca la muerte Vaya pelando su cohete compa Ya llegó tu mero padre Tú mismo te lo buscaste Mi terreno se respeta Y tú me lo pisoteaste Aunque fuimos buenos compas Ahorita voy a matarte Tus palabras no me asustan Con mucho gusto le atoro Yo soy de tierra caliente Y a las broncas no le corro Tengo pa' ti un regalito Mi pistola copadeara Se mataron frente a frente No hay nada que reclamar Por la caspita del diablo Miren lo que fue a pasar Hay dos tumbas esperando En Sinaloa y Michoacán